FRIZE Ya estoy hasta la madre, verdaderamente hasta la madre, ya no quiero tocar el tema Entonces les voy a explicar que es el CENTE y cual es el verdadero pedo de los maestros En el labor noticioso del FRIZE y todo su equipo, tenemos esta capsula para ustedes No tenemos ninguna capsula FRIZE Bueno, no tenemos ninguna capsula Píldoras tenemos Píldoras, bueno, la siguiente píldora con su amigo el FRIZE Para los que no entienden, el CENTE es el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación O sea, los maestros, o sea, el sindicato de los maestros La pregunta es, ¿por qué ellos si son maestros, se supone que son gente educada, gente culta? ¿Por qué estos cabrones nos hacen la vida de cuadritos en la puta ciudad Y en todos lados bloquean carreteras, hacen plantones, queman cabrones, venden aguacates? Ah no, bueno, pero hacen que se pongan carros ¿Por qué tenemos que soportar esto? ¿Cuál es el pedo verdadero? El pedo es este, que los pinches maestros que están en las calles, no croniquen, sean maestros Y segundo, no los evalúan cabrón, tienen pedos con que los evalúen ¿Sí? Hace poco salió una reforma donde había que evaluar a los maestros Entonces los maestros que llevan ahí toda la puta vida Y los que están vivos, porque no sabemos cuáles son los que están vivos o no, que siguen cobrando Heredan las plazas y están ahí como dinosaurios cabrón No enseñan ni madre, pero no quieren que los evalúen Mi pregunta es, tú eres maestro, haces evaluaciones a tus alumnos ¿Por qué no quieres que te evalúen a ti cabrón? En cambio los maestros de educación privada reciben evaluaciones de cualquier tipo Y aparte les agregaron esta Pero los maestros del estado no quieren que los evalúen ¿Por qué cabrón? ¿Que no puedes pasar un examen de lo que enseñas todos los días? En las escuelas vivimos cosas típicas todos los días El cabrón no estudia, hace su examen, saca su acordeón, el maestro lo agarra estudiando ¿No? Jovencito Fraes, ¿qué tienes ahí? No te muevas Agarran al pinche chamaco con su acordeón porque no estudia el huevón Niños estudien, la vida es más fácil y eso les va a ayudar Entonces agarran al chamaco huevón con su acordeón y el maestro ¿Y qué pasa? Mandan hablar a su papá Llega con su papá y el niño dice No papi, por culpa de el maestro Y el cabrón se cabrona con el maestro ¿No? Es lo mismo, nada más que son ustedes los maestros, no me chinguen Señores, usen acordeón Pero yo creo que siendo responsable de la educación Al menos hay que ser responsables Tener dignidad, cultura y decencia Y si tienes que hacer un examen, hazlo Porque todas las personas que trabajamos en la calle todos los días Pasamos exámenes diarios para sobrevivir cabrón Y no estamos ahí, en la plaza de mi papá Después de ese resumen de qué se trata el CENTE y los paros Les tengo unas preguntas ¿Por qué están en las calles en vez de enseñar? Ahora sí te manchaste, Frais Frais Gracias por ver el video Gracias por ver el video